¿Quién es usted? Como quien dice, pues yo soy yo y tú eres tú Y ahí está el detalle, por eso como quien dice Momento Pau, no hay derecho Yo soy Cantifla O sea que usted, y vengo a buscar A mi comandante superior El comandante Gandayón Mafufo ¡Mi papá! ¿Y a poco yo soy tu papá? Pues yo, mucho gusto Es más, ni te conocía Ni decía que ahora se te dice Ni con quien, ni con el pueblo No, me refiero que al que está buscando Es mi papá Oiga, pero una cosa Yo no sé si sea su papá O no sea su papá, pero de una cosa Si estoy seguro, de que lo estoy buscando Lo estoy buscando Pues déjeme Déjeme le hablo ¿Quién dijo que lo busca? Y Cantifla Ay Cantifla Ahorita no se lo traigo No se vaya, está en su casa Y su mundo se ve, yo te lo quiero Así como quien dice Y en lo que llega, pues yo les voy a bailar una cancioncita Antes de que llegue Mi comandante superior, así como quien dice Ahí ten detalle, y este tema para todos ustedes Y dice, para que se pongan ahí a bailarles Ahorita no se va 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 a bailarles y yo me agasté así como quien dice un momento joven no es derecho y ya se acabó y yo ya como estaba así emocionando y yo me agasté así como quien dice un momento joven